Y como adelantábamos, ayer culminó el Festival de Trovadores Longina Canta a Corona con la peregrinación a la tumba de Manuel Corona. Si bien no fue una edición tan suntuosa como pudo ser en otras anteriores, sí dejó gratos recuerdos tanto para públicos como para trovadores. Entre ellos la entrega del Zara Pico, máxima distinción que ofrece el gobierno de Villaclara en favor de la cultura al proyecto La Troguntivitis. Y para hablar sobre el tema, contamos con la presencia del trovador y miembro de La Troguntivitis, Jordan Romero. Jordan, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué significó para ti y para todo el proyecto haber recibido el Zara Pico en medio del Longina? Cuando uno ama lo que hace, cómo lo hace, para quién lo hace, evidentemente no trabaja en busca de reconocimientos y premios. Pero que a uno le gratifiquen y le reconozcan el trabajo que hace, evidentemente es muy lindo. Y en este caso, o sea, recibir un Zara Pico, evidentemente te lleva a pensar, te lleva a pensar obligatoriamente en Feijó. Y Feijó para mí es uno de los villaclareños y cubanos más grandes, como cubano y como ser humano. Entonces un Zara Pico, era lo que decía ahí en el post que me decía de Feijó, un Zara Pico no es una distinción, es una actitud ante la vida, ante los demás y ante ti mismo. Y en realidad, por eso para mí es un premio tan grande, porque es un reconocimiento a la cubanía, porque es un reconocimiento a la identidad cultural. Es un reconocimiento muy grande para un artista villaclareño. ¿Y qué buenas nuevas trae la Troguntivitis después de recibir el Zara Pico? Mira, yo creo que el principal reto que tiene la Troguntivitis es mantenerse. No sabemos hasta cuándo, pero si lo hemos hecho durante 25 años y amamos lo que hacemos, y existe un público y un país al que cantar, de ir por el que cantar, creo que el principal reto de nosotros es ese mismo. Y además, seguirlo haciendo así, de manera colectiva. También hay otros, también está el terminal, esta luna naranja, que uno la piensa, uno piensa y sueña, ¿no? Como lo soñamos colectivamente, una luna naranja para esta ciudad. Y aún sin terminarla, digamos que está en cuarto creciente, aún esto, que sucedan estas cosas, todo lo que sucedió aquí en El Nojina, este lugar sin terminar, lleno de jóvenes, disfrutando hasta las 4.30 de la mañana, te dicen que estás en lo cierto. Te dicen que es el camino y que hay que defenderlo y que hay que terminarla. Ese es el reto, y seguir defendiendo la cultura cubana, el arte y la música en su relación con todas las artes, en su relación con el pueblo, en su relación con las dolencias, en su relación con lo que vivimos los cubanos. Bueno, pues muchísimas gracias Jordan por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, mi amor. Y ya usted lo supo, en esta autopista virtual desde La Luna Naranja conversamos con el miembro de la Trobuntivitis, Jordan Romero, sobre el reciente Sarapico que se le entregó al proyecto. Por hoy hemos terminado, pero volvemos en próximas emisiones.